Bueno, continuando entonces, les decía yo, repitiendo este proceso, me sitúo en el estado inicial Q0, que es lo que representa el primer cero que está representado en llaves, o que está encerrado dentro de llaves, perdón. Ahora, con Q0 yo puedo desplazarme a Q1 y a Q3 con A y B, que fue lo primero que establecí aquí. Voy a borrar esto. Con variable de entrada A me puedo ir a Q1 y con variable de entrada B me puedo ir a Q3, pero hay una transición con lambda que es Q1. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Debo venir y debo evaluar la línea de transición de Q1. Estando en Q1 yo puedo observar que con A me muevo a Q2, entonces yo vengo y aquí le agregamos Q2. Con B no hago nada, pero tengo una transición a Q3 con lambda, entonces me voy y verifico las transiciones de Q3. Estando en Q3 puedo observar que con A y con B no hago nada prácticamente, pero tengo otra transición con lambda a Q2. Entonces me voy a la transición de Q2. Estando en Q2, con A no hago nada, con lambda ya no tengo ningún movimiento, pero sí tengo uno con B, y es que con B me voy a Q3, pero Q3 ya lo tengo establecido. Por lo tanto, se queda igual. Entonces ahora tengo que verificar, en este caso, las transiciones con las que están relacionados estos dos, las transiciones a partir de lambda. Entonces verifico aquí con mis clausuras. Entonces si ustedes observan, aquí está, con el estado 1 y 2, estas son las clausuras que yo tengo. Tengo la clausura 3 y 2, y aquí no tengo ninguna clausura en el estado 2. Por lo tanto, aquí para este, este debemos venir yo y unirlo, ¿verdad? Prácticamente con las clausuras a las que están asociados. En este caso, pues prácticamente es la 3 y la 2. En pocas palabras, es el estado Q3 y Q2, pero para mí entonces los voy a dejar así, así numerados. Entonces aquí voy a, voy a colocar 2,3. Y ahí está. Y Q3 está asociado con la clausura 2. Si ustedes pueden observar, es el segundo subconjunto que está ahí de la unión. Entonces acá, yo les voy a decir que este está unido a la clausura prácticamente 2. Bueno, aquí yo les puedo, los puedo ir nombrando también. Les puedo ir agregando de una vez letras. Por ejemplo, a esta le voy a llamar estado A. Esta nueva que se generó, le podemos llamar estado B. Lo voy a colocar así. Y a este de acá, le voy a colocar, que va a ser el estado C. De una le voy a ir colocando un nombre. Para ahí los diferenciamos, ¿sí? Pero les voy a colocar C igual, B igual. Si no, me va a convertir el C de nuevo en el de, el símbolo de copyright. Bueno, veamos acá. Ahora evaluamos este, que es B. Entonces aquí tendríamos que evaluar B. B representa prácticamente a Q1 y Q2. ¿Verdad? Eso es lo que me está diciendo. Unión, en este caso, el 2 y el 3. Ahí estamos. Bueno, ¿qué debemos hacer acá? Vuelvo a hacer el mismo proceso. Aquí se fue demasiado. Aquí. Volvemos a hacer el mismo proceso. Solo que ahora debo evaluar individualmente. Debo evaluar primero Q1 y todos los posibles resultados que me den. Y después debo evaluar Q2. Veamos. Si empiezo por Q1. Bueno, aquí estamos en las transiciones de Q1. Q1 con A me lleva a Q2. Para iniciar. Ahí estamos. Y con B no hace nada. Pero tengo una transición por medio de lambda a Q3. Entonces me voy a Q3. Estoy aquí en Q3. Estando en Q3, no tengo nada en cuanto a A y B. Pero sí tengo otra transición de lambda con Q2. Me voy a Q2. Estando en Q2, puedo observar que con lambda y con A no hago nada. No tengo transiciones. Solo con B. Entonces, estando en B, me quedo en Q3. Entonces, prácticamente. Ahí estoy. En Q3. Bueno. Ahora evalúo Q2. Si me voy a la transición Q2, resulta que con lambda y con A no hago nada. No hay transiciones. Y con B me voy a Q3. Pero Q3 ya está aquí. Entonces, prácticamente aquí generamos nuevas transiciones. Ahora, Q2. Q2, si ustedes observan en las clausuras. Las Q2, por ejemplo, no tienen ninguna transición con lambda. Está vacío. Entonces, ¿qué hacemos con este? Vamos a modificarlo. Entonces, esta sería. Podríamos considerarlo como nuestra clausura D. O en este caso, nuestro estado D. Vamos a colocarlo en mayúscula. Y este va unido con vacío, prácticamente. Si ustedes se dieron cuenta, no tienen ninguna transición con lambda. Y este Q3 resulta que es idéntico al de arriba. Q3 ya lo tenemos evaluado. Entonces, prácticamente este Q3 está unido con una transición al estado 2 por medio de, prácticamente, lambda. Es lo que representa esto. Entonces, repítese. Si ustedes observan ahí, pues yo ya evalué A. B, ahora me tocaría evaluar este C. Entonces, tengo que evaluar C aquí. Y C, en pocas palabras, pues está representado por Q3. ¿Verdad? Unión. En este caso, la única transición con lambda a la que puede ir es a 2. Y ese sería mi estado C. Ahora vuelvo a evaluar, en este caso, el estado Q3. Recuerden, de las dos partes, siempre evalúo el estado inicial, el que está al principio. Entonces, voy a mi tabla de transiciones con Q3. Estando en Q3, si ustedes pueden observar, con A y B no hace nada. Pero sí tengo lambda como transición, que es Q2. Entonces, me voy al estado Q2. Y Q2 resulta que con lambda y con A no hace nada. Prácticamente, aquí quedaría vacío. Y con B, se vuelve a ir a Q3. Y resulta que Q3 tiene su clausura, en este caso. Es decir, su transición a Q2 por medio de la lambda. Entonces, me vuelve a dar el mismo estado C, que ya lo tenía previamente. Ahí está. Entonces, como ya evalúe ABC, me falta evaluar D, que sería el último estado generado. Y aquí voy a colocar lo siguiente. Entonces, para D, tengo yo a Q2, unión. Y Q2 ya vimos que no tiene ninguna transición con lambda. Entonces, prácticamente, unión vacío. Ahora evalúo Q2. Y resulta que Q2, en este caso, viendo aquí la línea de transiciones, con lambda y con A no hace nada. Solo con B. Y con B, me lleva a Q3. Prácticamente, es el mismo estado anterior. Voy a copiar y pegar este. Y me quedaría en Q3, prácticamente. Y aquí ya tendríamos, en pocas palabras, nuestra nueva tabla de transiciones en función de los nuevos estados. Si yo ya quiero hacer la conversión a las letras, para hacerlo más fácil, tendríamos A, B, C, D. Prácticamente me dio la misma cantidad de estados que el original, pero va a haber variación en este caso. ¿En qué sentido? Pues resulta que ahora este, pues tiene que estar en función de un automata finito determinista. Entonces, acá ya tengo mi nueva tabla. Vamos a colocar las transiciones. Aquí las fuimos colocando. B, D y vacío, ¿verdad? B, D. Y aquí prácticamente no hay desplazamiento. Vamos a centrar esto para que se vea mejor. Ahí estamos. Del otro lado, todos van hacia C con B, si se dan cuenta ustedes. Ahí estamos. Ahora ya solo nos hace falta definir el estado inicial y los estados de aceptación. En este caso yo me voy a centrar en estos de aquí. Los voy a marcar. Estos de aquí. Debo ver todos aquellos donde se encuentre el estado. Por ejemplo, el estado inicial es donde esté prácticamente Q0. Yo ya sé que es A. Entonces, A lo puedo considerar como prácticamente mi estado inicial. Ahí ya estamos. Y los estados de aceptación. En este caso, ¿cómo los encuentro? Pues, yo sé que mi estado de aceptación original es Q3. Yo debo buscar aquí, en todos aquellos subconjuntos donde se encuentre Q3. Entonces, si ustedes observan, prácticamente aquí tenemos a Q3. Aquí también tenemos a Q3. Y aquí también lo tenemos. Entonces, esos los voy a colocar con otro color. Prácticamente mis estados de aceptación son el A, B y C. ¿Por qué está Q3? Por ejemplo, aquí está Q3 como parte del subconjunto inicial. Aquí está Q3 como parte de las transiciones a partir de lambda. Y lo mismo pasa con este. Aquí está Q3 a partir de las transiciones con lambda. Entonces, como es parte del subconjunto o la unión que tenemos ahí, entonces entran como parte de los estados de aceptación. Entonces, acá A va a ser estado inicial y va a ser estado de aceptación. B va a ser también estado de aceptación. Y C va a ser nuestro estado de aceptación. Entonces, ahí ya tenemos el estado inicial y los estados de aceptación para el nuevo automata. Ya vimos también al inicio, ejecutamos este. Ya vimos cuál es acepta y cuál es rechaza. Ahora vamos a generar el nuevo automata en función de la tabla obtenida. Vamos a venir acá. Y vamos a generar nuestro nuevo automata. Vamos a colocar A, B, C y D. Lo voy a colocar de esta manera. Les voy a cambiar las etiquetas. Ahí estamos. Y ahora empezamos con las transiciones. Aquí podemos definir lo que este es inicial y final de una vez. Y el B también va a ser estado de aceptación. Y el C también va a ser un estado de aceptación. Ahí estamos. Ahora ya solo nos falta definir las transiciones. De A con A me voy a B. Aquí. Con B me voy a C. Aquí ya tenemos B. Ahora, estando en B, con A me voy a D. Y con B me voy a C. Ahí está. Estando en C, con A no hace nada. Y con B se queda en C prácticamente. Ahí está. Y estando en D, con B se queda, o se va a C en este caso. Con B. Y ahí tendríamos, ahí tendríamos nuestro diagrama. Vamos a moverlo un poquito. Vamos a ver si lo, vamos a ver si lo logro acoplar. Para que se vean bien. Si se dan cuenta, casi igual al otro. Solo que ahora quedó un poco, ahora aquí hay más estados. Pero si se dan cuenta ustedes, desapareció completamente la transición lambda. Y ahora si ya tengo un AB respectivo, o en este caso, por cada variable de entrada, pues yo tengo solo una transición. Ahora lo que debo verificar es, si al ejecutar y al ingresar las mismas cadenas de entrada, me devuelve los mismos resultados que el anterior. Vamos a hacer la verificación. Este es el anterior. Vamos a reducir un poquito. Ahí los tenemos. Veamos si coinciden. Del lado izquierdo, tengo el automata determinista, finito determinista. Y del lado derecho, el automata finito no determinista. Entonces acá prácticamente podemos decir que coinciden en las cadenas de entrada y salida. Entonces nuestra conversión como tal fue efectiva y nos da el mismo resultado. Con lo que tenemos que tener cuidado acá es con las transiciones en función de lambda. Si se dieron cuenta, ya no solo es de venir y generar las transiciones a qué estados van, como el ejemplo anterior o el primer ejemplo que trabajamos el día de hoy, sino que ya tengo que ir y recorrer todas las transiciones de los estados donde está lambda. Entonces prácticamente me tengo que movilizar entre dos, tres estados. Todo dependerá de lambda. Pueden haber ejercicios que tengan más transiciones con lambda y eso va a implicar que yo me mueva a muchos más estados y en base a eso pues vaya obteniendo los diferentes estados posibles para A y B. Entonces si se dan cuenta ustedes, al final de cuentas desapareció completamente las transiciones lambda, ya solo me quedé con A y B y eso pues ya me devolvió mi automata finito de terminista. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Ok, excelente. Eso es lo importante que ustedes entiendan. Lo bueno es que estoy grabando esto pueden revisarlo varias veces para que puedan comprender y puedan ir practicando el tema, ¿verdad? Este sería nuestro segundo ejercicio del día de hoy para ir culminando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!